Ya sé, ya sé, ten ¿Por qué no me avisas que te matas al hacerlo? Vale, pues después de... ¿Esto es de problema? Por alguna razón, soy humano Es que lo que pasaba es que Si nos volvíamos a meter No sé, como que se buguea por hacer modo offline Y lo detectaba él como fantasmita Igual que yo, como hace ratito Y lo que hice fue resetearlo al día 9 O sea, regresarlo un día Pero en ese día detecta que somos... Detecta a ti, entonces Yo soy tú y tú eres yo y... Y así Bueno, aún tenemos las cosas, pero... Ya no tengo todas mis cosas Afortunadamente no tenía nada importante ¿Tienes lo que yo? Eh... Sí Dos gemas azules ¿Tienes miel? Ajá ¿Rocas? ¿Princh? Ajá ¿Pasto? ¿Tienes lo que yo? Acabamos de coronar las cosas Sí, pero perdimos mis cosas Vale, haz los sombreritos Ah, sí, es cierto Cerdito Alego ¿Did you hear that? ¡Preparen el fuego! Tengo listo la comarca Toma, cerdito Preparaos para el ataque Tienes que ser fuerte, cerdito ¿Puedo hacerme una armadura? Crearé fuego por aquí Necesitamos más fuego Llegan en la noche, noche, ¿no? Sí No, llegaron en la tarde Como por estas duras Ya empecé a escuchar un grito Un rugido Necesito palitos Ahí me apareció Javi, vienen Javi, vienen Javi, vienen Tiro palitos Javi, vienen Listo, palitos ¿Sigues palitos? ¡No! ¡Ven! ¡Tengo uno! ¡Dame un palito! ¿Les escuchas? No ¿Les escuchas? Mister Dame la casa para revivir ¿Sigues palitos, Mister? ¡Vienen! Toma Oh, oh, qué bien son dos palitos ¡Ahí vienen! ¡Aquí vienen! Estaremos preparados No, no lo estoy preparado Correré en círculos En la fogata No te vayas, cerdito Cerdito se va a ir, ¿eh? ¿Dónde se va? Cerdito, pégale Vamos, cerdito Tú puedes ¡Ahí viene otro! Corre a la cara Corre a la cara A la cerdito ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Ahí viene el otro, Henry! ¡Ayúdenme al cerdito! ¡Ayúdenme al cerdito! Así los matamos con el cerdito Aunque el cerdito no se muere ¡Ah! ¡Maté uno! ¡Ya se murió! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Se está pelando con las arañas! ¡Con los moscos! ¿Y ahora? ¿Estamos? ¡Buchito había uno, ¿eh? ¡Ahí! ¡Ahí está! 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 ¡Ganamos! ¡Eso fue intento, ¿sabes? ¡Equí es la primera vez que gritamos como mil niñas! ¡No, cerdito! ¡No! ¡No! ¡No, cerdito! ¡No! Tranquila, tranquila, no ataca ¡Cerdito! ¡Ahí está! No, 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 ¡ataca, dice! ¡No, ataca! ¡Mátalo! Yo lo entendí, ya va. Cerrado mío, perdóname. Creo que había forma de curarte, pero perdón. Ponla una gema azul. ¿Una gema azul? No, cierra, es broma. Oli, ¿cómo estás? Oli. ¿Me revive? ¡Corre! ¡Esperate, esperate! ¡Ah! ¡Me voy a morir! ¡Si me pego, me voy a morir! ¡Si me pego, me muero! ¡Si me pego, me muero! ¡Tú ya te persigue! ¡Tú ya te persigue! ¡Tú ya te persigue! ¡Tú corre! ¡Tú corre! ¡Tú corre! ¡Me voy a matar! ¡Llévalo con otro cerdo! ¡No! ¡Cerdo! 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 ¡Qué hace en mí! ¡Pasa de ti! ¡Ayúdenme! ¡Corre, corre! ¡Yo lo estoy espantando! ¡Yo lo estoy espantando! ¡Aún te persigue! ¡Aún te persigue! ¡Están te dañados! ¡Están te dañados! ¡Ven detrás de ahí! ¡No! ¡El caminito! ¡El caminito! ¡El caminito! ¡Con ese le tomo ventaja! ¡Dios! ¡Yo lo espanto! ¡Yo lo espanto! ¡Yo lo espanto! ¡Yo te digo si te persigue! ¡Si te persigue! ¡Va por ti! ¡Con miedo! ¡Ya no te veo! ¡Ya no lo veo! ¿Aún viene por mí? ¡Si! ¡No! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ven aquí! ¡Ya voy! ¡Pero creo que necesitamos mi cuerpo! ¿Sabes? ¡No, no, no! ¡Ven! 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 ¡Regresa a la vida! ¡Dios! ¡Corre! ¡Wii! ¿Cómo hacemos esas cosas? ¡No sé! ¡Quiero 24 para llevar por favor! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Con pasto y cosas de araña! ¡Sider Grand! ¡Sider Grand! ¡Tengo un Chester! ¿Tienes un Chester? ¡Sí! ¡Chester! ¡Ven! Henry Mustby Die Performance and Important Experiment with Pigman ¡Oh! Henry Morino en un experimento muy importante ¡Tengo tres! ¿Chesters? Sí, tengo tres para hacer Yo quiero un Chester ¿Me revive? ¿Qué te mató? Me olvidaba que te lastimabas y lo hacían ¿Dónde está? ¡Ahí debe estar! ¿Chester, tú lo tienes? No ¡Oh, Azuno! Aquí está, Ten ¡Azuno! Ahí con la... Con el... ¡Oh! ¡Oh! ¡No me muestre! ¡Buga, buga, 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 buga! ¡No! Me voy a morir Ya lo estoy viendo ¿Dónde estás? En una cosa de araña ¡Pam! ¡Me morí! ¡Tú por ser fantasma Me bajas la cordura a mí ¿Tú? No, vienes acá Por favor ¿Dónde estás? Estoy en la casa Pero sí Por haber un fantasma A mí me baja la cordura Aquí Van a matar Si cruzo por ahí ¡Chester se está muriendo! ¡Me cago en todo! ¡Chester se está muriendo! ¡Salva a Chester! ¡Pérate! ¡Que me voy a morir ya! ¡Chester se muere! ¡Corre a Chester! ¡No! ¡Corre a Chester por favor! ¡No! ¡Salve a Chester arañita! ¿Por qué no me sigue Chester? ¡Traigo el báculo! ¡Ya! ¡Ya te sigue! ¡Ya te sigue! ¡Ya te sigue! ¡Vámonos Chester! Mira, esa cosa que está aquí Ajá Que dice Hound Spider Gland Ajá A glándulas de araña Esa sirve para... Me cago en todo ¿No que lo traía Chester? No Ya me acorde que Lo traía yo Para... Por si moríamos A ver... Va para allá Me cago en todo Si comes hongos crudos Te matas ¿No? Estoy A cinco de vida ¡No! ¡Oh! ¡Es araña! ¡Corre! ¡Es la reina araña! ¡Corre! ¡Corre Chester! ¡Corre! No, es una araña ¡Mira, mira, mira! ¡La traje a mí! ¡Gracias! Bien ¿Qué más necesito? ¿Ya tienes la glándula de araña? Ya Ok, ahí en Survival Creo que es el primero Tentacle Air Me falta pasto Ajá ¡Oh! Mira, pastito Aquí hay más No sé Ándale, ándale El siguiente El marido de esto Y no te voy a revivir Ya sé, ya sé Ten ¿Por qué no me avisas Que te matas al hacerlo? Te dije que lastimaba ¡Pero no me dijiste eso ahorita! Eres hábil Muy hábil ¿Yo por qué? Te dije Tengo cinco de vida Y no me dijiste nada No, eres muy hábil A ver, espera Muy hábil En serio Llembé Chau.